México hizo llorar a Elon Musk. Tesla ha sufrido el desprecio de los mexicanos y China se empieza a imponer. Y pensar que en Occidente creían que el poder tecnológico estaba en manos de un solo hombre, Elon Musk. El magnate que transformó la industria automotriz con su visión futurista, se enfrenta ahora a su mayor desafío. Un México que le ha dado la espalda. Lo que prometía ser su gran conquista en América Latina se convirtió en una amarga derrota. Mientras los consumidores mexicanos giraban hacia la oferta de gigantes chinos, Musk observaba cómo su imperio tambaleaba. Los sueños de una mega fábrica en Nuevo León se desvanecieron y el liderazgo de Tesla en el mercado global está en tela de juicio. Los detalles a continuación. Tesla se fue de cara en México. Los chinos desplazaron a la joya más valiosa de Elon Musk. En el mundo de los gigantes industriales, donde las fortunas se levantan y caen en un abril y cerrar de ojos, el fracaso es un lujo que pocos pueden permitirse, incluso para los más poderosos. Elon Musk, el magnate tecnológico que se ha autoproclamado como el mesías de la innovación, ha aprendido esta dura lección en tierras mexicanas. Lo que parecía una apuesta segura, un trampolín para consolidar su imperio en el corazón de América Latina, terminó por convertirse en un tropiezo monumental. Y en esta ocasión, no fueron las regulaciones ni los competidores estadounidenses quienes lo derrotaron, sino un adversario inesperado. Los chinos, que han demostrado que incluso en un mercado tan codiciado, la joya de la corona de Musk, no es intocable. En el 2024, el panorama automotriz en México, un país que históricamente ha servido como un punto estratégico para la manufactura y exportación de vehículos hacia Estados Unidos, comenzó a transformarse. La entrada agresiva de las marcas chinas lideradas por Will Your Dreams hizo temblar los cimientos de la industria local y puso en jaque a Tesla, que hasta entonces había disfrutado de una posición cómoda en la carrera por electromovilidad. Las cifras no mienten. En el lapso de dos meses entre julio y agosto, BYD vendió el doble de unidades que Tesla a nivel global. Una hazaña que dejó claro que el dominio de Musk en el mercado de vehículos eléctricos estaba lejos de ser absoluto. Este éxito no fue un golpe de suerte, sino el resultado de una estrategia meticulosamente planeada y ejecutada. Desde que BYD decidió expandir su influencia en Latinoamérica, las cartas se fueron alineando a su favor. El mercado de vehículos híbridos Plug-in, donde China ha demostrado ser un líder indiscutible, alcanzará un valor estimado de 123.1 mil millones de dólares en el 2029, una cifra que habla del crecimiento exponencial de esta tecnología. México, con su proximidad geográfica a Estados Unidos y su capacidad manufacturera, se convirtió en un campo de batalla crucial. Y BYD, con ventas mensuales que superaron las 342.000 unidades en julio de 2024, consolidó su posición como el principal proveedor de vehículos en México, dejando a Tesla muy por detrás. Las redes sociales de BYD no tardaron en reflejar este éxito. Destacando la creciente importancia de la tecnología híbrida en la región. Brasil y Ecuador se sumaron a la lista de mercados emergentes, donde la presencia china se hizo sentir con fuerza, pero fue en México donde el impacto fue más profundo. En un país donde la electromovilidad se está convirtiendo rápidamente en una prioridad, la batalla por capturar la atención y los bolsillos de los consumidores se intensificó. BYD y Tesla, capturando cada uno el 30% del mercado, se encontraron en una contienda que Musk nunca imaginó perder. Pero el triunfo chino en México no se limitó solo a las cifras de ventas. La cooperación estratégica entre México y China, impulsada por el modelo de Nero Shaolin, consolidó una alianza que no solo fortaleció las cadenas de valor industriales, sino que también envió un mensaje claro a Estados Unidos. El gigante norteamericano ya no era el único jugador en el tablero. La visita del embajador de China en México, Shang Rung, a la Secretaría de Economía, representada por Raquel Buenrostro, el 18 de abril de 2024, marcó un hito en las relaciones comerciales entre ambos países. La reunión centrada en desarrollar políticas que beneficiaran a ambas naciones sin interferir con los intereses geopolíticos de Estados Unidos y Canadá, evidenció un cambio de paradigmas. México ya no dependía exclusivamente de sus socios del norte. Ahora tenía a China como un aliado poderoso y dispuesto a invertir en su crecimiento. El lanzamiento del BYD Song Pro, el 26 de agosto de 2024, fue otro golpe contundente para Tesla. Este vehículo híbrido, diseñado especialmente para el mercado mexicano, no solo ofrecía una eficiencia de 27.7 kilómetros por litro, sino que también prometía recorrer 70 kilómetros exclusivamente con electricidad. Con un precio competitivo y características innovadoras, el Song Pro se posicionó rápidamente como una opción preferida para los consumidores mexicanos, dejando a Tesla en una posición incómoda. Mientras BYD celebraba su éxito, Musk enfrentaba la cruda realidad. Su proyecto de megafábrica en Nuevo León, una entidad clave para el New York Shoring, estaba en pausa y Tesla comenzaba a rezagarse frente a competidores como la sueca Volvo, que supo capitalizar la oportunidad que Musk dejó pasar. El fracaso de Tesla en México no es solo una derrota empresarial, sino un símbolo de cómo el equilibrio de poder en la industria automotriz está cambiando. Elon Musk, a pesar de su visión futurista y su fortuna, no logró prever la amenaza que representaban las empresas chinas. Mientras Estados Unidos observa con preocupación cómo su hegemonía en el mercado de vehículos eléctricos se desvanece, México y China celebran una alianza que promete reconfigurar el futuro de la industria. Y es que en este juego de titanes, incluso el más grande puede caer, especialmente cuando subestima a su rival. En el contexto de la historia reciente, este evento resalta un cambio en la dinámica global. La dependencia de México hacia Estados Unidos ha sido un tema recurrente en la política y economía de la región. Sin embargo, la entrada de China como un actor clave redefine esta relación. Durante décadas, México ha servido como el patio trasero de Estados Unidos, una fuente inagotable de mano de obra barata y un mercado cautivo para los productos norteamericanos. Pero la expansión de China, con su enfoque en la tecnología avanzada y la manufactura eficiente, ofrece a México una alternativa que, aunque polémica, es innegablemente atractiva. Para muchos analistas, la alianza entre México y China es un testimonio del pragmatismo que caracteriza la política exterior mexicana. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mostrado una habilidad notable para equilibrar las relaciones con sus socios tradicionales mientras se exploran nuevas oportunidades. En lugar de verse atrapado en las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, México ha optado por aprovechar lo mejor de ambos mundos. La relación con China no solo ha permitido a México diversificar sus fuentes de inversión, sino que también ha fortalecido su posición en la cadena global de suministro, particularmente en el sector automotriz. Para México, la alianza con China representa una oportunidad para diversificar su economía, mientras que para China es un paso más hacia el establecimiento de su hegemonía global en la tecnología y la manufactura. Y para más, es una muestra de que incluso los más visionarios pueden tropezar. Especialmente cuando subestiman a sus rivales. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu plan chiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. una tutoria. Tupananchi Skapa. Voz de la Patria Grande